Hola que tal amigos de youtube. Este es un aviso para el canal. La verdad no recuerdo que número es, pero ya lo verán en el título de este video. En fin, la razón de esto es para dar a conocer la situación actual del canal. Los más allegados sabrán que mi cuenta de mega fue cerrada debido a infracciones por derechos de autor. Es decir, almacenar y distribuir material protegido por copyright. Algo que todos hacen pero pues, abro comillas, políticas, cierro comillas. Así que todos los enlaces que llevan a descargar de mega, están fuera de línea. Al menos por un tiempo. Les explico. En mis inicios de youtube, tenía otra cuenta de mega, y, cabe aclarar, que solo tenía este sitio como único medio de descarga. Me hicieron lo mismo, pero, tiempo después volví a abrir esa cuenta y conservaba todos mis archivos. Pero pasaron alrededor de 3 o 4 meses. De momento solo mantendré en línea los de mediafire, y de los videos que solo tienen el enlace de mega, intentaré subirlos a media. No descarto la idea de colocar otro sitio para los videos futuros, ya que a pesar de este percance, no dejaré de subir juegos tipo H. Y para cerrar este video, les recuerdo un par de puntos que tienen que tener en cuenta en este canal. Número 1. No pidan enlaces directos, solo es un acortador y tienen 3 opciones, una menos invasiva que la otra para descargar los juegos. Número 2. Si en el título no dice Android, o solo está puesta la palabra PC, no pregunten si hay versión para celular. Queda bastante claro en el título que no hay una versión para dicho dispositivo. Número 3. Ahorrense la molestia de hacerse los moralistas, o insultarme, o despreciar lo que se hace en el canal. Es bastante obvio lo que haré si llego a recibir ese tipo de mensajes. No es porque me ofendan o me sienta agredido, realmente los ignoro, pero tendré la cortesía de hacerles saber que pierden el tiempo si hacen algo como eso. Aunque me alegra expresar que son contados los que llegan a hacer eso, ya que la gran mayoría de los que me sigue o de los que estoy en contacto a través de mis redes sociales, son gente que apoya lo que se hace en el canal. Así que este aviso va más enfocado a ese tipo de público. Y bien, eso ha sido todo por el momento. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete al canal. En la descripción están los enlaces de mis redes sociales, y mi canal de Twitch. Ando algo activo en esa plataforma y han salido muchas cosas bastante divertidas de ahí. Te hago la invitación de ir a seguirme si quieres pasar un buen rato, con momentos raros y un chat interativo. Se despide su amigo The Player Danly. Hasta la próxima. Chau. Chau.